¡Adiós! Yo deseo que me digas el tramo ¿Qué papel desempeño contigo? Si tanteas que te estoy estorbando Yo me largo y no hay nada sentido Eres tú mi primer desencanto Ya hubo muchas que así me lo hicieron Pero ya mi sonido cerrado Se me dueño de la alba de hacer Nada más una vez que me trajo Ya después mi amor me dejó Yo conmigo soñaba La cosa que es mala Seguro de la alba Pero vale, vale Pero vale, vale A mí no es la tercera No te olvido Si tanteas que te estoy estorbando Y jamás voy a andarte robando Te has venido implorando por otras Pero a todos me han acercado Este mundo está lleno de rosas Si me pierdo Si me pierdo Pa' de mor farmhó Si me pierdo Si me pierdo Si te pierdo Si te pierdo Pero vale su voz en las gotas Las mías me cortaban la misma tijera